Educafin nos muestra más acerca de sus apoyos y beneficios. Y el día de hoy conoceremos una historia más de vida y éxito. Soy Isaura Aguilar, soy de San Luis de la Paz. Mi mamá es comerciante, mi papá es panadero, tiene un pequeño negocio propio. Estudié la primaria y la secundaria en San Luis de la Paz, en la cabecera municipal. El bachillerato lo estudié en la misión de Chichimecas, una comunidad indígena. Cuando terminé decidí irme fuera del municipio, decidí estudiar en Guanajuato. Realmente la inquietud nació por salir fuera. ¿Cómo fue tu encuentro con Educafin? A mi papá le comentaron de Educafin, una institución que ofrece becas y créditos para los estudiantes. Nosotros elegimos el financiamiento, que es un crédito para estudiar, con el cual pudimos pagar los gastos de hospedaje, de traslado, de colegiaturas, las que conlleva el estudiar fuera. ¿Fue sencillo el procedimiento para obtener este crédito? Realmente nos resultó fácil obtener el financiamiento. ¿Y recibiste una invitación para ir a un gran sorteo? ¿Cuál fue? Educafin emitió la convocatoria para el sorteo de acreditados cumplidos, en el cual participé. ¿Y si pensaste que podrías resultar ganadora? Jamás pensé que pudieras ser ganadora, y la gran sorpresa fue que gané el sorteo. Fue una de las ganadoras. Educafin condonó mi deuda por más de 100 mil pesos. Por lo mismo estoy agradecida con Educafin. Tú como yo, acércate a Educafin. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.